En la cancha de fútbol del barrio La Floresta se cumple la novena edición del Día del Futbolista Barranqueño, tradicional certamen deportivo convocado por Jorge Juliado, reconocida estrella del balompier local. Estoy contento porque es el noveno reencuentro del Día del Futbolista Barranqueño. Es la novena edición que comenzamos muy poquito, algo que más de uno pensó que nos iba a hacer realidad y hoy en día llevamos nueve años haciéndolo. Son diez años, pero como hubo un año que no lo hicimos, entonces llevamos nueve años haciendo este gran evento de todos los barranqueños y que verdaderamente siempre se van de aquí muy contentos y le cumplimos a Barranca Bermeja. Desde primera hora se cumple la programación que irá hasta bien entrada la noche. Después viene el partido de la vieja Gloria, donde está Pitula Martínez, estábamos esperando a Gentil Serpa, pero al fin no nos confirmó nada porque queríamos también hacerle un homenaje a Gentil Serpa y a Maximiliano Valeta. Bueno, pero entonces ahí van a estar todos aquellos de la vieja Gloria que también representó a Barranca Bermeja. Este es el equipo, digamos, de las estrellas del recuerdo. En esta oportunidad la organización rinde homenaje a Sergio Herrera y Cristian Zapata.